Bien, escuchando ayer a mi pastora acerca de la barca que había sido sacudida mientras Jesús estaba en la barca, quiero predicar acerca de también la barca pero ahora Jesús no está en la barca entonces quiero terminar hablando acerca de los riesgos pero aquí doble riego, diga conmigo doble riesgo aquí hay dos riesgos y yo quisiera pedirle al Señor que me dé la sabiduría la humildad para hablar de estos dos riesgos para poder entrar en el contexto de la palabra primero hablamos de la mujer cananea, se acuerdan el domingo pasado la mujer cananea que ella corrió el riesgo a pesar que el Señor le dijo no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos ella dijo es verdad pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos después predicamos de el día martes prediqué acerca de Jonathan y su escudero cuando él se aparta de su padre el rey Saúl y los dos suben a pelear contra una guarnición de los filisteos eran solo dos pero ellos dijeron Dios salva con mucho y Dios salva con poco y el día juez prediqué acerca de Raab la mujer que ayudó a los dos espías y lo que más me gusta de ella es que ella supo interpretar los hechos ella supo interpretar los hechos diciendo que Dios es el Dios del cielo y también es Dios de la tierra y el temor y el miedo se ha apoderado de todos nosotros así que vamos a la palabra la palabra riesgo significa posibilidad que se produzca una desgracia de que alguien sufra perjuicio o daño por eso mucha gente no quiere correr riesgo vamos a la palabra Mateo capítulo 14 versículo número 22 hay varias cosas bien interesantes dice enseguida Jesús Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca quiero que pueden repetir conmigo hizo a su discípulo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud esta palabra viene desde la multiplicación de los cinco de los cinco mil cuando le dio de comer a cinco mil hombres sin considerar mujeres y niños entonces ellos venían de toda esa bendición recuerde lo que dice la Biblia comieron, se saciaron y sobró entonces había toda una alegría había toda una cosa tremenda en la gente pero que es lo que hizo el Señor enseguida Jesús hizo la palabra hizo es que como que el Señor obliga a su discípulo que entren en la barca y se vayan al otro lado Él hace como los obliga Él despide a la multitud Jesús obliga enseguida a su discípulo a entrar en la barca es probable que ellos se mostrasen lentos para partir y por eso los obligó enseguida a hacerlo la pregunta es por qué los obliga porque claro ellos vienen de una fiesta de la multiplicación de los panes y los peces algo extraordinario algo glorioso toda la gente estaba ahí ellos no quieren salir de la gente ellos son parte de la gente recuerden que Jesús tomó los panes se los dio a los discípulos repartió, los dio a los discípulos y los discípulos se los dio a la gente entonces había en ellos también una relación directa con la gente entonces la gente decía ¡eh Pedro! ¡Grande Pedro! ¡Tremendo! ¡Juan! ¡Juda! ¡Tremendo lo que ha pasado! entonces era esta relación de estar con ellos entonces ellos por eso Cristo toma a los discípulos y los obliga rápidamente a entrar yo escribí aquí en mi cuaderno por cuanto el ser humano busca validarse busca reconocimiento que la gente reconozca nuestro trabajo todos buscamos reconocimiento todos buscamos que nos validen todos buscamos que digan que bien lo hiciste que tremendo que glorioso pero ¿qué es lo que hace el Señor? rápidamente dice váyanse vayan al otro lado entonces da la impresión que los discípulos no les gustó haber sido separados mientras él se quedó con la gente porque la Biblia dice entre tanto que él despedía a la multitud o sea ¿quién se quedó con la gente? fue Cristo y esto es pura versión chaparro no lo ha encontrado en la Biblia yo imagino a los discípulos remando remando ¿verdad? hacia allá remando hacia allá y mirando para atrás y murmurando con los del lado ¿y por qué no nos quedamos nosotros con él? ¿por qué no nos sacó? ¿por qué? entonces la gente empieza cuando le dicen ya váyanse de alguna manera ellos buscan el reconocimiento de la gente ellos fueron los que repartieron el pan ellos fueron los que repartieron el pan entonces muchos de nosotros a ti y a mí claro que nos gusta que nos digan no hay otro como tú tú sos máquina entonces mucha gente busca ser validado mucha gente sobre todo los liderazgos queremos ser reconocidos queremos que la gente nos reconozca y cuando no lo hacen claro o cuando nos sacan lógicamente que nos sentimos pero ellos tenían que obedecer versículo 23 despedida a la multitud ¿quién lo despidió? Jesús lo despidió subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo imagínense después de 5 mil hombres sin contar mujeres y niños él él se hace necesario apartarse a alejarse estar solo con Dios con su padre de repente esta validación muchas veces no nos edifica y muchas veces tú y yo tenemos cuando sobre todo cuando tenemos éxito sobre todo cuando cuando nos va bien sobre todo cuando Dios nos bendice queremos el reconocimiento de la gente queremos demostrar que Dios está conmigo entonces queremos que realmente ser parte de la multitud de la gente pero literalmente él él se aparta él hace todo lo contrario él él se aleja de la multitud él se aleja del bullicio él él se aleja de la validación él él se aleja que lo hagan rey porque imagínense multiplicar pan y dárselo a la gente wow tremendo pero que es lo que hace Cristo él se aleja y perdón y que insista con esto porque esto nos hace bien la soledad no estoy hablando de aislamiento estoy hablando de soledad con Dios de estar a solas con Dios se acuerdan de la palabra el otro día te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón en la soledad ahí es donde Dios habla a nuestro corazón en el día del bien goza del bien en el día de la adversidad considera piensa analiza porque nos pasan cosas porque somos quebrantados porque somos rotos porque somos hechos pedazos y de saber que somos ídolos de barro y que la gloria y el poder le pertenece solo a él que él es el Señor y que él conoce todas las cosas cuántos creen que él conoce todas las cosas le damos un aplauso al Señor vamos con frecuencia iba en busca de la soledad yo no puedo ser un pastor útil en público y no buscar su rostro en privado no puedo ser un pastor útil provelloso en público y no buscar su rostro en lo privado la soledad en la comunión la soledad en la comunión con Dios es un gran manantial de riqueza espiritual la gente confunde soledad con aislamiento todos buscamos la compañía todos buscamos que nos reconozca todos buscamos que nos apoyen pero hay tiempo donde Dios te quiere a solas con él hay tiempo donde tú y yo necesitamos estar a solas del Señor hay tiempo donde tú tenemos que abrir la puerta de nuestra pieza y cerrarla y entrar en el privado en el secreto para qué para que Dios nos recompense en público para que Dios nos honra en público necesitamos meternos con Dios estar con el Señor cuánto dice conmigo necesito la soledad de repente como que la soledad es mala la soledad es mala cuando estamos solo en el sentido pero es distinto cuando estamos con el Señor cuando lo buscamos en el secreto que Dios nos bendiga que Dios nos ayude Mateo 6 6 quiero que lo pongamos por favor Mateo capítulo 6 versículo 6 dice más tú diga tú cuando ore entra en tu apacento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público o sea no es tan secreto porque Dios te recompensa en público Dios te valida en público pero Él quiere que tú y yo nos metamos en los secretos primero para qué para que en público podamos ser útiles para que en público podamos hacer lo que a Dios le agrada mañana comenzamos la oración de las 6 de la mañana y me gustaría verlos a todos mañana mañana es festivo no tiene que ir a trabajar levántese temprano tenemos toda esta semana para orar Chile ora por Chile vivimos tiempos cruciales vivimos tiempos difíciles y Dios le dio a la iglesia la herramienta de la oración Dios le dio a la iglesia la oración la oración cambia la historia ¿cuántos lo creen hermano? yo creo en el poder de la oración el que pide recibe el que busca haya y el que golpea se le abre ¿cuántos lo creen? yo lo creo yo lo creo volvamos al capítulo 14 versículo número 24 volvamos por favor ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario imagínese quiero mostrárselo teatro a mil voy a subir el precio a dos mil ellos estaban con la multitud validados toda la gente wow lo abrazaba es increíble como vi que en tus manos se te partió el pan como se te multiplicó el pan en las manos y lógicamente uno cuando he usado por dice amén gloria a Dios aleluya gloria a Dios gloria gloria recibiendo el halago de la gente gloria a Dios amén toda la honra es para Dios entonces la gente le gusta ser validado le gusta entonces ¿qué hacemos tú y yo? ¿qué es lo que hace el Señor? los aparta pero algo produce en ellos que ellos empiezan a murmurar ellos empiezan a decir ¿por qué nos quedamos con la gente? ¿por qué nos sacan de ahí como dije al principio? pero algo pasa que se levantan los vientos contrarios señoras y señores la murmuración levanta vientos contrarios la murmuración levanta vientos contrarios porque tú y yo tenemos que ser correctos tú y yo tenemos que hacer las cosas bien aunque no me guste aunque no me guste pero se levantaron los vientos contrarios y fue difícil para los discípulos mire lo que dice la Biblia la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario ellos ellos van en contra del viento me llama la atención que no se devuelven sino que ellos siguen esforzándose siguen remando pero mire lo que pasa más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando andando sobre el mar diga conmigo andando sobre el mar los discípulos estaban en el lugar de la travesía donde Jesús los había mandado sin embargo se encontraron con una tormenta Dios les había dicho vayan ellos obedecieron pero lo que tú y yo tenemos que aprender que aunque tú y yo obedecemos no estamos exentos que se levanten vientos contrarios no estamos exentos que se levanten vientos contrarios a veces pensamos que solo obedecer todo nos va a ir bien no van a haber tiempos complejos van a haber tiempos difíciles esto fue muy desalentador para sus discípulos ahora que Jesús no estaba en la barca Jessica predicaba ayer que Jesús estaba en la barca en otro pasaje bíblico aunque el viento era contrario y la barca azotada por la sola no se volvieron atrás sino que se esforzaron por seguir adelante más a la cuarta vigilia de la noche entre las seis entre las tres y las seis de la mañana Jesús vino a ellos andando sobre el mar ellos ellos estaban asustados preocupados llenos de temores llenos de miedo el auxilio de Cristo en esta situación su bondad fue hacia ellos su preocupación lo llevó a ellos cuando un pastor un creyente o una iglesia se encuentra en una situación extrema grave Cristo siempre va a venir en favor nuestro siempre Él va a venir se lo dice un ferretero se lo dice un pastor siempre Dios va a venir en tu ayuda siempre aún cuando tu barca esté siendo azotada aún cuando tu barca pareciera que se va a hundir aún cuando tu empresa pareciera que va a desaparecer quiero que con los ojos de la fe ve al Señor caminando en dirección tuyo para poder ayudarte para poder levantarte y para poder bendecirte en 40 años he vivido situaciones diversas angustiosas complejas pero siempre vi al Señor caminando en dirección de mí caminando en dirección de la iglesia caminando en dirección de la familia para ayudarnos para levantarnos para bendecirnos Jesús viene caminando sobre el mar Él puede emplear los medios que a Él le parezca para salvar a los suyos de todo peligro y aquí quiero hablar de la primera situación donde ellos se están arriesgando los vientos son fuertes los vientos son contrario y esa es la primera riesgo cuando tú avanzas cuando el Señor te dice boga mar adentro aunque no hayas pescado nada pero donde yo te indique ahí va a estar la bendición del Señor entonces alguien nos tiene que dirigir alguien nos tiene que motivar alguien nos tiene que animar para poder llegar a alcanzar a veces tú y yo somos tan independiente a veces tú y yo somos tan somos no digo son somos tan absolutos nosotros tomamos la decisión y cuando vemos que estamos equivocados pedimos consejería pero ya hablamos en tiempo pasado cuando tenemos que hablar siempre en tiempo presente antes de meterme en el problema primero pido que alguien me dirija necesito a alguien que me dirija y Jesús viene caminando en dirección de la barca los discípulos lo ven andar sobre el mar se turbaron dijeron un fantasma dieron voces de miedo y escribí algo en mi cuaderno súper importante el mayor peligro de las aflicciones exteriores de afuera reside en la fuerza que tienen para perturbarnos interiormente ya que al perder la serenidad se pierde el control mental y el equilibrio emocional como lo de afuera literalmente tiene una perturbación que quiere atacarte adentro para que para que tú pierdas la paz para que pierdas el control de tu mente y para que tú pierdas el equilibrio emocional todo lo que viene de afuera por eso la importancia con quien me junto por eso la importancia cual es mi red quienes son los que están a mi alrededor quienes me aconsejan quienes me hablan quienes me motivan quienes me enseñan enseguida Jesús le habló diciendo tener ánimo yo soy no temáis y ahí aparece Pedro y aquí está el segundo riesgo hay un riesgo que es natural que tú y yo no lo consideramos se levantan vientos contrarios que tú y yo no lo sabíamos entonces hay un riesgo natural hay un riesgo que se da literalmente que es natural pero hay un segundo riesgo que es mi decisión Pedro porque Pedro quiere salir de la barca y él tiene que correr ese riesgo el tema es que ya él está en riesgo y quiere asumir otro riesgo que quiere Dios enseñarnos a través de esta palabra que es lo que Dios quiere enseñarnos porque la lógica que si yo ya estoy en riesgo yo no tome más riesgo eso es lo que me indicaría la sabiduría la prudencia la inteligencia pero veamos a Pedro que ya está mal ya están mal él no está bien pero él asume otro riesgo encima entonces la pregunta es cómo cómo lo logro para sobreponerme a uno un riesgo que es un riesgo natural que hay un riesgo que lo da la sociedad que hay un riesgo que lo da la UF que hay un riesgo que lo da la inflación que hay un riesgo que lo da la subida del dólar que hay un riesgo que lo da la baja del cobre que hay ya que hay vivimos en medio de puros riesgos o sea tú y yo siempre estamos enfrentados a riesgos naturales que no dependen de ti pero que quieren afectar tu mente que quieren afectar tus emociones que quieren afectarte a través del temor a través del miedo a través de todo lo que significa los problemas de la mente la depresión el estrés vivimos en una sociedad así pero cómo cómo logro sobreponerme y y asumir un nuevo riesgo cuando ya tengo un riesgo natural ya ya tengo un riesgo natural pero el riesgo natural me está llevando a que yo de manera personal ya no externo ya no es un riesgo externo que viene de afuera que viene de Ucrania que viene de Rusia sino que voy a tomar un un riesgo a título personal entonces ahí aparece la esposa y dice pero viejo tú ya estamos jodidos ya tenemos problemas hace tres meses que no pagamos el arriendo tenemos diferentes dificultades cómo vas a subir otro riesgo entonces la sociedad siempre nos va a estar frenando este gobierno que hoy no está gobernando nuestro país hace diez años atrás muchachos se pusieron de acuerdo dijeron en diez años vamos a llegar al gobierno con todos los riesgos y llegaron a los diez años nosotros pasivos gente pasiva que no se mete en nada que no se involucra en nada cuál es si el señor no vino antes cuáles son nuestros próximos diez años dónde vas a estar tú en los próximos diez años al ritmo que vamos al ritmo de ver las cosas porque Pedro es el líder natural porque Pedro es el líder natural porque Pedro es trascendente es relevante es vital porque tiene estas cosas que está en un riesgo y asume otro riesgo da la impresión que para tranquilidad del riesgo natural tengo que meterme en un riesgo personal que no es justo que el riesgo exterior que el riesgo de afuera me esté afectando y yo desde adentro no tomo ni un riesgo y lo que a ti te frena y lo que a ti te para y lo que a ti a mí me frena y me para es lo externo pero si yo quiero ser relevante si yo quiero ser diferente si yo quiero ser distinto a pesar del riesgo natural que estoy viviendo necesito asumir un riesgo personal necesito asumir un riesgo personal lo necesito porque Pedro quiere dejar la barca que lo asegura y quiere saltar y caminar sobre el mar la biblia no muestra una experiencia de que alguien lo hubiera hecho en el antiguo testamento solo el mar se abrió pero caminar caminar que se haga un camino en el agua no había una experiencia para poder creer si lo hicieron los de ayer lo quiero hacer hoy Jesús viene caminando sobre el mar y Él viene en dirección nuestra Él viene en dirección de nosotros Jesús le dice no temas les habló diciendo tener ánimo yo soy no temay una versión que dice no temay la tempestad no temay los vientos no temay las olas no temay cuando estoy tan cerca de ti no temas cuando estoy tan cerca de ti cuando voy en tu auxilio cuando voy a ayudarte no temas pero que dijo Pedro Señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas el coraje de Pedro y la aprobación de Cristo porque Cristo le dice ven Dios nunca Dios nunca te va a decir que no cuando hay un acto de fe cuando lo estás mirando a Él cuando tus ojos están mirándolo a Él 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 nunca se va a negar cuando tú lo estés mirando a Él de Él emana la vida miradme a mí todos los términos de la tierra para que tú y yo seamos salvos cuánto lo creen hermanos cuánto lo creen la osadía ese era el gran don de mi presidente Bori la osadía de hacer cosas de irse en contra del sistema del populismo la crítica dijeron 10 años y en 10 años llegaron cuál es mi proyección no en 10 años 5 años cuál es tu proyección de aquí a 5 años seguir en la misma condición porque no nos atrevemos porque no queremos ser relevantes porque queremos ser uno más del montón cuando Dios nos ha dado dones Dios nos ha dado talento Dios nos ha dado gracia Dios nos ha dado favor Dios nos ha dado su palabra que es fiel y verdadera lámpara a nuestros pies es su palabra esto el mundo no lo tiene tú lo tienes yo lo tengo ¿para qué? para ir más allá de la lógica para ir más allá de los límites para traspasar los límites y poder ser como Pedro y decirle a Pedro igual me aseguro si eres tú también me aseguro si eres tú deja que yo vaya a ti y Jesús le dijo ven yo estoy seguro que tú y yo estamos atrasados 10 años estamos parados 10 años pudimos haber hecho mucho más y no lo hicimos pudimos haber hecho mucho más yo a mí una de la película la lista de Chile lo que más me impactó cuando ese hombre cuando estaba terminando la película se sacó de aquí una cosa y dijo que era de oro dijo hubiera podido salvar 10 personas más 10 personas más y cayó a tierra y empezó a llorar pudimos pude haber hecho otras cosas pude haber hecho más cosas y no la hice yo no quiero que cuando me esté muriendo me pase por la mente lo que pude haber pude haber hecho y no lo hice por no atreverme por no ser relevante por hacer lo que yo creo que tengo que hacer Pedro no estaba acostumbrado a saltar de la barca y menos caminar en el mar tú y yo estamos siendo llamados desafiados por Dios con esta palabra de hacer lo que otros no han hecho pero si tú y yo le creemos y mientras estemos mirándolo a él hay seguridad en él si el problema es cuando tú y yo sacamos la vista de él y andamos buscando la validación cuando andamos buscando que nos reconozcan Dios conoce todas las cosas Dios conoce todas las cosas y Dios quiere que tú y yo tengamos la confianza de bajarnos de la barca y caminar por las aguas segundo riesgo el de Pedro él él ya estaba con problemas en la barca lleno de temor y lleno de miedo ahora es difícil cuando tú tienes temor y miedo saltar a otro desafío pero si si está escrito en la palabra si Dios nos habla si Dios nos entrega la dirección algo algo tiene una crisis que te lleva a otra crisis cuando la lógica dice si está en una crisis para frena detente no sigas como no no te voy a dar cuenta que ya está en una crisis y meterte en otra crisis como logro entender eso como logro entender a Pedro que ya están llenos de temor y llenos de miedo fantasmas ven puro fantasma y a él se le ocurre decir voy a salir de la barca y quiero caminar y si eres tú deja que yo vaya a ti que tiene Pedro es el más relevante de todos él es diferente ser del montón no necesitamos hacer cosas distintas aún más bajo perfil parejito ni muy adentro ni muy afuera pero los riesgos en tiempos complejos asumirlos no es fácil yo jamás podría predicarle esta palabra si no estuviera escrita si no fuera ejemplo todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza repito todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza si está escrito Dios quiere que tú y yo lo hagamos sigamos me quedan siete minutos y le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús ¿caminó sobre las aguas? sí caminó no no nadie salió detrás de Pedro el único que dejó la barca fue Pedro porque la lógica que al ver que Pedro salió podían haber bajado otros más pero no salió nadie más salió Pedro y literalmente él comenzó literalmente andaba sobre las aguas para ir ¿dónde? para ir donde Jesús Dios va a hacer cosas increíbles mientras yo vaya en dirección de Él Él va a hacer cosas extraordinarias cuando tú tomes el camino para ir en camino de Cristo para ir donde Él está Dios va a hacer cosas maravillosas cuando tú tomas la dirección del camino de Cristo Dios va a hacer cosas maravillosas gloriosas extraordinarias andaba sobre las aguas para ir a Jesús el secreto está tengo que caminar en dirección a Cristo tengo que caminar en dirección a Él no me voy a ir a la derecha no me voy a ir a la izquierda voy a caminar en dirección de Cristo estoy muy excéntrico versículo 30 pero al ver el fuerte viento ¿qué vio? ¿qué vieron sus ojos? el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo Señor sálvame y aquí es donde quiero poner el énfasis ¿cuál énfasis? chaparro quiero poner este énfasis aún cuando me estoy hundiendo Dios está ahí para levantarme Dios está ahí para levantarme porque creí en Él y aunque mi fe no es perfecta Él está ahí para socorrerme Él está ahí para levantarme Él está ahí entonces no tengan miedo a ese riesgo porque Él va a estar ahí para atento para levantarte Él va a estar ahí atento carito la foto atento para levantarte atento para levantarte entonces le ve usted problema al riego al segundo riesgo si mientras yo vaya en dirección de Él seguramente mi fe no es perfecta seguramente mi fe no es fuerte pero el Señor está ahí para decirme vamos ayúdame ahora ahora escúcheme ahora escúcheme por favor pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo Señor sálvame dos cosas voy en dirección con Él y cuando veo que la cosa no me resulta le clamo a Él le pido a Él que me ayude dame la fuerza dame la gracia ten misericordia a mí me estoy hundiendo el negocio está fracasando ahí está el Señor no, no me hundo en silencio no, no me hundo en silencio tal vez mis piernas no tienen donde sujetarse pero tengo un bozarrón para decirle Señor sálvame Señor Señor socórreme Señor ayúdame Señor dame la fuerza Señor dame la gracia me voy hundiendo pero voy gritando socórreme ayúdame apenas vio el peligro le entró el miedo le entró el miedo porque el miedo no es parte de ti Pablo se lo dijo a Timoteo lo que hay en ti es poder amor y dominio propio pero cuando yo le abro la puerta al miedo el miedo se apodera de mí entra el miedo los temores el miedo no es parte de tu naturaleza el miedo entra si yo le abro la puerta el miedo va a entrar con todo y eso me va a llevar a hundirme lo que hay en ti es poder lo que hay en ti es amor lo que hay en ti es dominio propio eso es lo que hay en ti el miedo va a entrar el temor va a entrar la turbación va a entrar Señor sálvame aún se está hundiendo le creyó a Dios pero se está hundiendo y mira lo que dice el versículo siguiente al momento Jesús se extendió la mano al momento no, no esperó que se hundiera así se hundió se va hundiendo el dedito lo agarró el dedito inmediatamente al instante porque nunca te dará una carga mayor de la que tú no puedes sobrellevar y el Señor te conoce si el problema está es que tú y yo a pesar del riego tenemos que meternos en más riesgo nosotros compramos una radio después compramos otra radio y aunque yo sabía lo que significaba eso los problemas económicos me seguía metiendo en otra radio y me seguía metiendo en otra radio un día un hermano me dijo ¿y para qué se meten tanto? siempre va a haber gente que te va a decir ¿pa' qué? yo le dije anda a mirarte al espejo y dite ¿y tú? ¿pa' qué? porque somos campeones para decirles a otros ¿pa' qué tanto? somos campeones para decirles a otros ¿pa' qué tanto? cuando él no sabe cuál es mi relación con el Señor ellos no saben cuál es tu relación con el Señor ellos no saben cuál es tu intimidad con el Señor mucha gente va a querer frenarte mucha gente va a querer justificar el no atreverse mucha gente y hay y hay gente especializada para decirte no ahora sí ahora no ahora sí pero si yo lo estoy mirando a él y lo sigo mirando a Cristo aunque me hunda él me va a levantar cuando nos fijamos en las dificultades con los ojos con nuestros ojos estamos en peligro pero si miramos con los ojos de la fe cuando la fe lo sostenía se mantuvo sobre el agua cuando su fe vaciló perdió el equilibrio la base de nuestra vida es la fe todo lo que no es de fe dice Pablo es pecado todo lo que no es de fe o sea tú en todo tienes que involucrar la fe y la pregunta del Señor cuando lo estaba levantando ¿por qué dudaste? ¿por qué? ¿qué razón tenías para dudar? ¿qué razón tenías para dudar? ¿qué motivos tenías para dudar? si venías en dirección mía tú me estabas mirando ¿por qué dudaste? y esta es la pregunta que tú y yo tenemos que responder pudiendo hacer tanto hacemos tan poco habiendo tanto nos conformamos con poco de ahí nos quedamos la vida está llena de oportunidades que requieren riesgos hoy día todos estamos sufriendo los riesgos que está habiendo el país la economía la delincuencia son riesgos tú no sabes si en una esquina te paran a ti y te quitan la camioneta el auto son riesgos pero igual salimos a la calle o no igual salimos a la calle pero hay un riesgo que depende de ti que Dios quiere que tú lo asumas hay un riesgo que depende de nosotros lo tomo o me arresto ay Señor no predico más de los riesgos quedé chato con los riesgos ha sido tan difícil sobreponernos a los riesgos es increíble la cantidad de gente que no se atreve la fe viene por el oír su palabra por qué dudaste que suba el coro vamos con el versículo siguiente cuando ellos subieron en la barca se calmó el el viento cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento versículo siguiente entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente este es el Hijo de Dios cuando el Señor le dice váyanse van murmurando claro él nomás quería quedarse ahí ahora lo están adorando ahora están diciendo wow tremendo tú eres el Hijo de Dios mire como como nos damos vuelta carnero como como somos tan distintos si Dios nos da esta palabra porque Dios quiere que te ríes no no te limites juégatela juégatela pastor se me fueron los años me hubiera gustado escuchar este mensaje hace 20 años atrás estoy cansado estoy enfermo no tengo fuerza pero míralo a él no mire no mire a chaparro míralo a él no pierdas de vista a él estoy como el Papa míralo a él mirarlo a él eso cuando vino el Papa Chile cuando él dije eso fue tremendo mirarlo a él y mientras lo miremos a él vamos a hacer cosas increíbles póngase de pie por favor quiero que reciba esta palabra como una palabra el Señor esta mañana Dios te va a habilitar para qué para asumir riesgos para asumir sabe lo que es habilitar Dios te habilita te activa para asumir riesgos repito Dios te va a habilitar de repente uno tiene una tarjeta y está bloqueado no sigue para nada pero de repente el banco dice se la habilitamos puede usarla puede usarla y eso es lo que vamos a hacer vamos a orar para que el Señor te habilite hay un potencial en nosotros hay un poder que Dios le ha dado a la iglesia para atar y para desatar y vamos a desatar y vamos a quitar los temores los miedos es como lo que vivió Jonathan estaban los desfiladeros ahí pero él fue habilitado y subió como las gacelas amén hay realidades que no podemos quitarlas pero Dios te habilita a ti amén con una mente clara para hacer lo correcto para hacer lo que a Dios le agrada quiero que repita la oración que voy a hacer vamos a orar con fe vamos a pedirle a Dios tal vez mi fe es débil tal vez mi fe tiene problemas pero pidámosle al Señor que Él me habilite en esta mañana cuánto creen que Dios nos va a habilitar Dios está llamando a la iglesia a hacer cosas extraordinarias quiero que ores conmigo Señor Jesús quiero darte gracias por esta palabra quiero ser Pedro muchas veces he pasado años en la iglesia y he sido una persona que no se atreve he sido una persona que no se ha atrevido que la palabra no lo ha inspirado la fe viene por el oír palabra de Dios y en esta mañana habilítame Espíritu Santo de Dios alarga tu mano sobre mi vida tócame en esta mañana Espíritu Santo Tócame en esta mañana tócame con poder habilítame dame una unción fresca dame una gracia fresca una unción especial para hacer lo que nunca he hecho para lograr lo que nunca he logrado para entrar donde nunca he entrado para llegar donde nunca he llegado habilítame estoy bloqueado no sirvo para nada no sirvo para nada pero al oír esta palabra pero al oír esta palabra oh quiero ser como Pedro oh quiero ser como Pedro si eres tú si eres tú deja que yo vaya a ti deja que yo vaya a ti la respuesta de Cristo fue la respuesta de Cristo fue ven ven y yo voy a caminar en dirección tuya yo voy a caminar en dirección tuya me voy a moverme en tu palabra me voy a moverme en tu palabra voy a caminar en tu palabra voy a caminar en tu palabra escrito está escrito está no solo de pan no solo de pan vivirá el hombre vivirá el hombre sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Mayores cosas haré en tu nombre Habilítame en esta hora Habilítame en esta hora Úngeme para toda buena obra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo Lléname con tu Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Capacítame Lléname Lléname Oh lléname En el nombre de Jesús En el nombre de Jesucristo En esta mañana Habilítame Señor Quiero ser usado por ti Quiero ser usado por ti Quiero que tu me uses Quiero que te glorifique en mi vida Quiero que te glorifique en mi vida Pero solo no puedo Pero solo no puedo Separado de ti no puedo Separado de ti no puedo Por eso te pido que me habilite Por eso te pido Que me habilites Estoy bloqueado Estoy bloqueado No sirvo No sirvo Pero al escuchar esta palabra Algo me sucedió Algo me sucedió Algo me va a pasar Algo me va a pasar Algo glorioso Algo glorioso Inimaginable Inimaginable Me va a ocurrir Me va a ocurrir El primer semestre ya se fue El primer semestre ya se fue Y pasó sin pena ni gloria Pasó sin pena ni gloria Parejito Parejito Pero este segundo semestre Pero este segundo semestre Lo que no vi en el primer semestre Lo que no vi en el primer semestre Voy a verlo en este segundo semestre Voy a verlo en este segundo semestre Porque estoy habilitado en esta mañana Porque estoy habilitado en esta mañana Porque Dios me habilita en esta mañana Porque Dios me habilita en esta mañana Para un segundo semestre Para un segundo semestre Glorioso Glorioso Para un segundo semestre Para un segundo semestre Sobrenatural Sobrenatural Para un segundo semestre Para un segundo semestre Extraordinario Extraordinario Sanador Sanador En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Vamos repita Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Mi alma te alaba Mi alma te alaba Vamos dígalo Mi alma te alaba Mi alma te alaba Mi alma te bendice Mi alma te bendice Mi alma te glorifica Mi alma te glorifica Gracias Señor Gracias Señor Por lo que estás haciendo Por lo que estás haciendo Gracias Señor Gracias Señor Por lo que estás haciendo Por lo que estás haciendo Voy a ver fruto de esta palabra Voy a ver fruto de esta palabra Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Voy a ir contra mi naturaleza Voy a ir contra mi naturaleza De ser pasivo De ser pasivo Voy a ser activo Voy a ser activo Aleluya Aleluya Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Gloria al Señor Ahora Usted está en la misma banca En la misma silla Y dice realmente Pastor No me pasó nada No es que usted Tenga que sentir Que le pase algo Usted tiene que creer Que algo sucedió Esta mañana Y que usted fue activado Por el Señor Y que usted fue activado Por el Señor A veces uno quiere Sentir cosas No Dios quiere que usted crea A la palabra Del profeta A la palabra de su pastor Él quiere que usted crea Creer en el Señor Y estaremos seguros Creer en el profeta Y seremos Prosperados Así que usted no tiene que sentir Usted tiene que creer Diga conmigo Voy a creer Voy a creer Voy a creer Soy creyente Soy creyente Y voy a creer Amén 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 Algo Dios está haciendo En la iglesia Si yo supiera que se lo diría Pero algo Dios está haciendo Con la iglesia Usted y yo no somos los mismos Algo Dios está haciendo Con la iglesia Amén 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 Amén